hola buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de gta 5 en campaña y esta vez vamos a buscar todas las piezas del submarino que están esforcidas por todo el mar del mapa del gta 5 y llevo bastante rato ya caminando hacia delante y he comenzado el vídeo aquí para que no se haga tan pesado estamos cayendo ya no sé hacia dónde hay que ir estoy bajando se supone que está debajo de mí justamente ya hay que bajar con esto también más rápido no baja ya la veo vamos a hacer una cosa aunque para bajar Michael para bajar puesto también trabaja hace un desperdicio desperdicio nuclear no no me he equivocado no lo a ver como estoy hoy las piezas del submarino se busca de otra forma o nada ahora espero que suba sufriendo ahí toda la descompresión me parece que me sube 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 más rápido así, ¿no? y si me parece que me sube más rápido no 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 Creo que es mucho trabajo. Bueno, algo positivo. Estaban cerca. Vamos bajando. A ver si la vemos. Ah, ya la veo. Yo creo que con este se puede... Se puede hacer con el... Perfectamente con esto, a ver. Si me apoyo aquí. Vale, perfecto. Ah, mira, el otro también está cerca. Vamos subiendo despacio. Cerca no. Vale. Se que estaba cerca también, pero no. Este fue lo que me pasó en el principio y por eso comencé el video un poquito más tarde, porque estuve así un buen rato y el punto rojo no ha avanzado. Parece que estabas terminando con los lentes. Vamos a ponerlo en primera persona. Ahí. Precioso. Ahí, mira. Aquí hay una... La pieza de submarino. Vamos a aprovechar. Ya que estamos. Y la cogemos. Vale. Está aquí. En este avión. Vamos a ver si la encontramos. Vamos. Estará debajo de aquí. Por casualidad. no hay otra parte. Vamos. Me he que le aparece. No sé con lo que me sale el vídeo. Sí, sí. No hay otra parte. ¿Lo voy a mover? Hay dos Es que hay dos Vale, dale, dale Perfecto Pero la otra ¿Dónde está? Que hay la cuestión Se supone que estoy sobre de ella Bueno Si yo bajo por aquí Que esto no baja más rápido Vale Eh, no Ya, poño No No, no la encuentro Yo no me doy por vencido Yo la tengo que descontrar como sea Interesante O sea, todo es de una mierda El... El avión, perdón Los que son El interior de la turbina No No Perfecto Tómalo Ah, mira, son dos piezas Fenomenal Vamos a ver Vamos a ver las demás piezas Tienen que ser por aquí Sería interesante Si la veo Si la veo Y si la veo Hasta aquí Ah, no Todo Aquí Baja Baja Pero ¿por qué no baja? Vale Aquí hay otra Me imagino que está dentro de aquí Me imagino mal No, imagino bien Vale Hemos avanzado bastante Porque Las piezas Se tardan a lo suyo Vamos ahora otra vez Hacia el Sin tiburón Si no nos veis Podemos Llegar a su marido Como tarde Que bien estaría el mod De estar sin agua En todo el mar Sería una dosada Que las piezas así Vamos a ver Vamos a ver Si llegamos Vale No está poco Listo Ahora tengo que llegar ¿Pero dónde? ¿Pero qué es? Cada vez está más lejos Bueno Madre mía Espero que la recompensa Que sea buena Esas cosas mías O eso Está caminando Madre mía Más rápido Más rápido no puedo Menos mal Está en marcha Hacia Nada Arellos Para allá A ver Haciendo A ver Alist A ver A ver Es un trabajo Muy tedioso Busca todas tus pies Busco esta pieza Y paso a mirar si hay Algunas misiones adicionales O extraños o locos Porque esto es un queme Que pensaba que era mucho más fácil Porque esto es un queme bestial Está muchas horas aquí A ver Aquí A la vez Ah mira, la otra está cerca Aprovecho Si, si Cerquita A ver Si, cerquita Vamos a cambiar Con trevo Pero visto aquí tiene algo Perfecto Tiene que tener alguna misión O algo Porque ese número ahí De gratis No pinta nada ¿Hay quien dispara? Madre mía Me hace matarse Aquí De gratis Mataron a la policía No le tengo coche Vamos a hacer el pie No me hace Necesitamos ¿No? ¿Qué pasa? Me hace No le tengo A mi No le tengo A mi A mi No es No es ¿Por qué? Viene A mi Es ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? y con emisoras y todo tiene bastante buena pinta por aquí así no nos ve vamos a echar un último vistazo no hay nada, vamos a pasar por un treo vamos a ver está borracho otra vez en pelea en la casa borracho masagres, estas masagres están todas realizadas están todas masagres hechas vale, está todo hecho vale pues hasta aquí el video de hoy ya no voy a realizar la búsqueda de todas las piezas del submarino y los residuos nucleares porque es muchísimo trabajo es sencillo si pero el tiempo que se lleva en llegar a cada pieza es mucho y ya tenemos todo toda la lo que es lo que es toda la campaña la historia hecha y las misiones o sea que solo nos queda pasarnos el Blood Board que tengo que conseguir suministro y también el Bay and Two Souls pasarme la historia para después empezar con otro juego que más adelante diré cuál es pues bueno hasta otra y que os lo paséis muy bien la historia